Hey chicas guapas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. El día de hoy hablaremos de quizá el tiktoker más amado de México y cómo la negación de un beso se tornó una muestra de rechazo y discriminación según internet, específicamente las redes sociales. Así que sean bienvenidos a la decadencia de Terry y la presunta homofobia de David Guetta por rechazar el beso de Kuno. Kuno es quizá uno de los tiktokers más polémicos y odiados de internet. En el pasado he hablado de este personaje dando un poco de contexto sobre por qué es tan odiado y hasta subí un tiktok referente al tema, síganme por tiktok. Pero si tenías la suerte de no conocer a Kuno, hoy se terminó. Kuno es un tiktoker mexicano de actualmente 22 años con casi 30 millones de seguidores en tiktok, donde suele subir contenido entre chistes rancios, colaboraciones y de vez en cuando revive el trend que lo hizo famoso. También tiene una extraña ficación por mostrar ciertas partes del cuerpo. Saben, en un principio me quejaría de todo esto, pero comparándolo con la cantidad de huevadas y potos que uno suele encontrarse en tiktok, esto es suave. Las polémicas que lo envuelven son varias, pero la más recordada creo que fue el tema de cobrar casi 60 dólares por un saludo todo cutre, ya que se catalogaba como un artista y no como un simple tiktoker, por lo que el precio lo valía. Luego fue invitado al carnaval de Veracruz, México, donde él confesó recibir insultos y discriminación, popularizándose el hashtag Nadie te quiere, Kuno. Realmente no recordaba nada de esto y me dio una gran sorpresa al encontrar su biografía al lado de William Shakespeare, claramente dos tiktokers adelantados a su tiempo. Y recuerda, si no te suscribes, eres fan de Kuno. Tiene un montón de dramas y peleas con otros tiktokers, pero lo de ser señalado como H-fóbico solo por no dar un beso, creo que ha excedido todos los límites. Ahora te doy el contexto. Se celebraba un evento de premiación musical llamado los 40 Music Awards, que muy probablemente no se pronuncia así, pero si quieres que pueda pagarme unas buenas clases de inglés, recuerda que puedes suscribirte. Y ya si quieres que coma un rico pancito, puedes activar la campanita. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Dicho esto, Kuno fue invitado como presentador de las categorías de Mejor Artista o Productor Dance y Mejor Artista o Grupo en Directo. El drama viene por este clip. Uno de los nominados era David Guetta, quien se acercó a recibir su premio dándole una especie de abrazo y manteniendo su distancia con el beso en la mejilla. Por esto, que para mí no tiene nada de malo, empezaron a spamearse publicaciones como estas, incluso algunas donde decían Internacional. Kuno se siente humillado. David Guetta se negó a darle un beso en plena entrega de los premios. La comunidad LGBT de inmediato condenó al DJ, argumentando que su acto fue H-fóbico, al negarse a besar a Kuno, pero sí hacerlo con la conductora. A ver, si revisamos el clip, el tipo sube súper entusiasmado hasta que se topa con Kuno. Y sí, se ve algo alejado, pero si lo comparo con el saludo de la conductora, lo veo igual. Todo esto me parece una exageración, ya que no puedes obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Si David Guetta no se sentía en confianza, pues lo siento, así es él. Esto ni siquiera lo exige el propio Kuno, sino la comunidad que lo respalda. Y yo entiendo que quizás sean solo algunos elementos, porque no todo el mundo es así, pero probablemente sean los que hacen escándalo por cualquier tontería, ya que todo es discriminación para ellos. Y esto te lo pregunto a ti. ¿Tú saludarías de forma tan cercana a alguien que ni siquiera conoces? Probablemente David Guetta ni siquiera sepa quién es o qué hace Kuno para ganarse la vida. Bendito sea él, que no tiene que ver su baile en Fortnite cada vez que juega. Saludar de beso en la mejilla es a lo que llaman ponerla, ¿no? En fin, yo no tengo contacto con mujeres y yo pensaría que los comentarios y el drama quedaría ahí, pero también hubo una polémica con una tiktoker que analizó las expresiones corporales de Kuno y de David Guetta. Es el momento exacto donde David Guetta no le acepta el beso o se quita a Kuno. Sin embargo, la cara de Kuno cuando se quita es de molestia. En todo caso, el que fue ligeramente invasivo fue Kuno. Por otro lado, vemos como cuando cuando no le responden como él quiere, baja la mirada y le cambia esta sonrisa que él tiene. Aquí vemos como se levanta David Guetta que va a recibir el premio y va muy contento y va con buena disposición. Ahora, una cosa es ser grosero y otra cosa es decir que yo no me siento invadido y no te acepto el beso. Eso es todo a tal grado que vemos como todo el tiempo está sonriendo. A mí no me parece que sea un desplante de David Guetta pero sí creo que tal vez Kuno fue un poco invasivo ya que sabemos que no es el mejor comunicando empatía con los demás. La verdad, yo no creo mucho en estas cosas ya que para mí es igual a las personas que leen las manos, o sea, gitanos. Si alguno de ustedes cree en eso, lo respeto, pero yo no creo en los horóscopos y me considero una persona escéptica desde que supe la existencia de que hay gente que sabe leer o que se dedica a analizar nalgas. Sí, es real. Me cacharon jugando porno, el porno. Pero de todo esto me sorprendió escuchar que Kuno, escúchenlo bien, no hizo drama, sino que defendió David Guetta diciendo que no se sintió afectado e incluso lo trató súper bien y que para nada fue un acto de H-fobia. La gente lo divulga, lo divulga, lo divulga. Pero no gente, la verdad es que David Guetta súper buena onda, me saludó súper bien, súper a gusto, el hombre siempre se comportó como caballero durante toda la premiación y hasta me subió a su Instagram. Entonces, yo miré todo normal en la entrega. Sí gente, o sea, la raza que esté diciendo que ay, que te ignoró, que es homofóbico, que tú también... Por lo que este acto de discriminación, entre comillas, solo vive en la cabecita de ciertas personas de esa comunidad. Aunque después lo arruinó mencionando a la TikToker que analizó sus expresiones corporales. Había una ridícula en TikTok, literal ridícula, porque se hace de esas personas que leen el lenguaje corporal cuando aseguró la vieja ni siquiera de saber leer. Cosa que ella utilizó para intentar destruirlo. Estoy con la boquita abierta a punto de sacar la lengua, se llama boquita de serpiente cuando es a punto de sacar la lengua. Vamos a ver qué dice Kuno de mí. Literal ridícula, porque se hace de esas personas que leen el lenguaje corporal cuando aseguró la vieja ni siquiera de saber leer. Hola Kuno, el lenguaje corporal no se lee, se analiza y se describe, pero no es un diccionario, es el análisis de personalidad y tiene que ver con los movimientos, con los ilustradores. Dos, tú dices que yo... sin duda un acto de exageración por parte de la comunidad LGBT o por personas obsesionadas con que todo es discriminación. Y una clara excusa para denigrar más aún de lo que ya está a Kuno, como si él hubiera usado esas expresiones. O sea, veo más válido odiarlo o decirle algo sobre la ropa que casi no deja nada a la imaginación que recalcara estas tonterías. Estúpido y sensual Kuno. Gracias a los miembros del canal, sin ustedes nada de esto sería posible. Pronto se vienen cositas y espero que les guste este estilo tipo más amigable. Sin más que decir, yo soy Terry, el rey se despide. Chau chau chicas guapas. Chau chau. Chau chau.